Leonardo Puentes, alcalde de Yopal y Álvaro Rivera, secretario de Obras Públicas, realizaron un recorrido con la comunidad del Cimarrón, con el fin de conocer a fondo las necesidades que presentan las familias que residen en este sector. De igual forma, se atendieron inquietudes con respecto a los avalúos de predios, escrituración y servicios públicos básicos como el agua, energía y gas, en el proceso de reubicación en urbanización Villa David. Finalmente, la Administración Municipal se comprometió con el mantenimiento de las vías y el mejoramiento de las luminarias de alumbrado público.